¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tú viva, 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 tú viva. 10, 9, 8, 10, 6, 7, 4, 3, 2, gracias. Vamos a dar el mando. Mando. Para el mando. Mando en ti. Bien, 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 bien. Es el mando que empezó. Y suena. Mando. Mando. Tiene el brazo. Ấle, durodito, vente. Dale duradito. A la derecha. 10, 9, 8, 10, 6, 5, 6, 7, 8, 10, 8, 11, ON. Ahora la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 9, 10. ¡Bien! ¡Gracias, Burato! ¡Tiene la uva! ¡La uva sin semillas! ¡Eso! ¡Esta sabe saborosa! ¡Es más carajo! ¡Es realmente carajo! ¡Prefiero comerme las semillas! ¡Almán dice que es buena! ¡Párala, Burita! ¡Prepárate, uva! ¡Vámonos! ¡Ven a cruz! ¡Ale, mujer! ¡Ale, mujer! ¡Muy! ¡Con todo a minas! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Viene la zoronca! ¡Venme acá! ¡Gracias! ¡La zoronca te quita las semillas! ¡Es naturalmente ¡Y arreglasa! ¡Es riquísimo! ¡No hay doble toma! ¡Pita, pita! ¡Es un beso! ¡Ey! ¡Uranquitos de carne! ¡Uuuh! ¡Ey! ¡Einta veces! ¡Conserva! ¡Vamos! 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 ¡Más rápido, club! ¡Danny, marcha en medio! ¡Más adelante! ¡Más adelante! ¡Dos! ¡Dos! ¡Más adelante! ¡Vámonos! ¡Este y ojo! ¡Gracias! ¡Diez! ¡Dueve! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Seis! ¡Vamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ey! 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 Casi por la luna Ango, uva, prensa, rano, toroja Oye, lo que soy Maratullar, si quieres Esas ruas sonicas Vuelta 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 Eso Casi por la luna Una especie de guiña Que no me hagas como Pertarina Maratullar, si quieres Uh